Bueno, así las cosas. Cambios en la Corte Suprema, cambios en la Corte Suprema de Justicia. Horacio Rosati, santafesino, va a reemplazar a Carlos Rosenkratz, hombre relacionado al Grupo Clarín, abogado de prestigio relacionado al Grupo Clarín, quien va a quedar como vicepresidente. Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro, se hizo un Zoom por el cual se eligió al nuevo presidente. Lorenzetti adujo que tenía un compromiso, dar una clase, un compromiso académico, así que no pudo asistir. Y bueno, Hayton de Lorasco obviamente no quiere o no quería tomar la decisión de ir a la presidencia. Terminó siendo Rosati, lo que algunos consideran una votación irregular que empaña la justicia. He visto varios tweets, ahora vamos a preguntarle un entendido, pero hay algunos que consideran que esto empaña la justicia, esta elección del nuevo presidente me refiero a Horacio Rosati. Para el caso vamos a dialogar con Domingo Rondina, experto abogado en Derecho Constitucional, que nos atiende desde Santa Fe. ¿Cómo estás Domingo? Buenos días. Buenos días Antonio, gusto no oírte. Gracias por atendernos como siempre. A ver, ¿qué se puede decir de esta elección de Rosati? ¿Es positiva, es negativa para la justicia argentina? Yo, a ver, la presidencia de la Corte, los medios le dan por ahí mucha importancia, no es algo muy importante. Más que nada el presidente de la Corte lo que hace es manejar la superintendencia de la Corte, o sea, todas las cuestiones de personal, de los recursos que maneja la Corte, pero tampoco todos ni con absoluta libertad, porque siempre tiene que tener aprobación, en las cosas importantes, tiene que tener aprobación del resto. Lo otro, que es un poquito más interesante para nosotros, es que en algunas circunstancias puede decidir que un tema se trate más pronto o más tarde, convocando al acuerdo, etc. Pero tampoco es enorme la diferencia que se puede hacer en cuanto a los tiempos de resolución de las causas. La costumbre siempre fue que se iban turnando a la presidencia, precisamente como es algo no tan importante, se la turnaban. Lorenzetti, hace algunos años, cuando el tribunal estaba medio destartalado, cambió la regla y se puso que la presidencia duraba tres años cuando antes duraba uno. Y él se autonombró incluso con anticipación, preparándose para cuando venían los cambios de gobierno que no lo afectaran. A mí me parece que no son cosas tan relevantes. Pero lo que sí es un dato de la realidad es que nuestros ministros del máximo tribunal tienen una relación tan agrietada, para usar un término de la política, tienen una relación tan agrietada que termina exhibiéndose públicamente las diferencias. Pero bueno, uno no tiene por qué llevarse bien con los compañeros de trabajo, así que, ¿qué va a ser? A veces pasa. Claro, la votación la terminó definiendo el mismo, porque se autovotó, digamos. Estaba leyendo acá justamente un tuit de Eduardo Feynman, el periodista, donde comparaba esto con la corte menemista de la época de Nazareno. Bueno, ¿es para tanto? No sé qué tiene que ver con aquella corte. Votarse a sí mismo es algo perfectamente válido y que ocurre todo el tiempo en todos los organismos. O sea, salvo algunos casos donde el presidente en funciones no vota, la prohibición de votarse a sí mismo no existe en ninguna norma. Lo que sí, como te digo, existe a veces es que, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, a la hora de elegir presidente, quien es presidente en ese momento no vota, salvo empate. Pero si no, es algo muy frecuente que se puedan votar a sí mismos quienes forman parte de un órgano. No es nada que esté prohibido ni que sea extraño, digamos. Claro. ¿Quién es Rosati? Ustedes los capitalinos lo conocen bien. Es una persona que incluso ha participado de la política del lugar. Lo que me llamaba la atención es que, bueno, es una persona muy bien considerada en cuanto a lo académico. Nadie discute sus pergaminos académicos. En eso creo que están todos de acuerdo. Es una persona a prueba. Ahora, ¿quién es Rosati y cómo es el recorrido que hace en su carrera para llegar al lugar donde hoy está? Bueno, académicamente es una persona muy destacada. Probablemente, con el respeto que me merecen los otros, Horacio Rosati es el doctrinario más importante de los cinco de la Corte. Es el que ha escrito más libros, libros más complejos. Es una persona destacada en todos los ámbitos en que se ha desarrollado. Él básicamente se ha dedicado siempre al derecho constitucional, pero ha incursionado mucho en el derecho municipal. E incluso ha incursionado en otras áreas, como el tema del tránsito, un montón de áreas. Una persona muy sólida. Sus libros son muy claros y muy profundos. La verdad es que es un doctrinario importantísimo. Pero además se hizo tiempo para la actividad política. Él trabajaba en la provincia de Santa Fe, en el gobierno, como empleado de planta, en un cargo vinculado a la compilación de leyes, en el ministerio del gobierno. Y de ahí, cuando Reutemann asume, Reutemann los lleva a un cargo, que no recuerdo exactamente si era legal y técnico, o algún cargo así más de función política. Y ahí empiezan a valorar mucho el desarrollo de Rosati como político también. Llega a ser convencional constituyente en el 94 por la provincia de Santa Fe. Se convierte en el redactor de la Constitución, que es el cargo de secretario de redacción que tiene en las convenciones. Así que él le pone, digamos, la letra a la reforma. Muy valorado también por todos los otros convencionales, por su forma de tratar y por su inteligencia. Y llega a ser intendente de la ciudad capital de Santa Fe. Se desempeña cuatro años. Pasan unos años después, él siempre se decía que se iba a ser candidato a gobernador, qué sé yo. Se mantuvo trabajando en la actividad privada. Y luego llegó a ministro de justicia en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Claro, que ahí hay una discusión por un tema de una construcción de cárceles. Al menos eso fue lo que se dijo públicamente. Bueno, hay diferencias y él termina saliendo. ¿Se lo puede definir como peronista? Y pregunto esto sin meternos en la cuestión partidaria. Pero a ver, para ver si va a tener una relación cercana, más o menos cercana o no, con el gobierno de Alberto Fernández. Qué sé yo, eso es que lo expliquen los peronistas. A ver, yo lo que te puedo decir es que él fue intendente de la ciudad de Santa Fe por el partido justicialista. Más que eso, yo no entiendo de política. Claro. ¿Y cómo se puede dar la relación con el Ejecutivo en momentos donde la Argentina vive una profunda crisis económica, producto de la pandemia también, pero de un modelo de acumulación capitalista que no viene funcionando bien desde hace tiempo? ¿Cómo se puede dar la relación con el Ejecutivo? No, Santi es una persona muy inteligente, sabe ponerse de acuerdo fácil, no es un extorsionador, no es una persona afecta al poder por el poder mismo. Yo creo que va a ser una buena gestión en la Corte. A mí me parece que... Mire, hay una frase de Carmen Argibay que a mí me gusta mucho. Bueno, dice que el buen juez tiene que ser desagradecido. Que tiene que, el día que lo nombra, que lo propone un presidente, tiene que darle la mano, decirle muchas gracias y no saludarlo nunca más. Claro. Y yo creo que Rosati es eso, y por eso Macri se quejaba de haberlo propuesto porque después no actuó como él hubiera querido. A mí me parece que es eso, que Rosati es un buen juez porque es desagradecido. ¿Cómo analizás la composición actual de la Corte? Lo escuchaba ayer el constitucionalista David Sapsay que decía que era una Corte equilibrada, porque había ministros que habían llegado por influjo de diferentes gobiernos. ¿Coincidís con ese análisis? ¿Pensás que hay que mejorarla? ¿Habría que aumentar los miembros? ¿Qué pensás? A ver, el principal problema que tiene la Corte en este momento es que Highton de Nolasco es una persona que ha superado la edad constitucional y se está quedando contra las previsiones de la Constitución. Ella quiere hacer lo mismo que hizo Fayt, de quedarse hasta el último momento, siendo que la Constitución dice hasta los 75 años. Pero ellos hacen sus propios juicios de amparo y evitan que se les aplique la cláusula constitucional para seguir en su puesto. La verdad es que eso habla muy mal de Highton de Nolasco y de cualquiera que lo haga. Después, yo creo que los cinco han demostrado ser buenos ministros, no hay ninguna cosa grave que se haya dicho de nadie. Maqueda es el más o el menos relevante de los cinco, en el sentido de que Maqueda viene de ser un político muy importante, pero sin ningún antecedente como jurista. Pero me parece que dentro de todo es una Corte que está funcionando. Eso no quiere decir que esté funcionando bien. Las demoras de los juicios en la Corte son enormes, como en todas las épocas. No se puede decir... O sea, yo voy a decir que una Corte es buena el día que llegue un juicio a la Corte y en menos de un año pueda tener una solución. Una Corte que le pone seis, ocho, trece años, como fue el juicio que salió el otro día de Quilmes-Exxon-Axion, ese juicio tan famoso que salió la semana pasada o la otra, estuvo trece años esperando que la Corte lo resuelva. Entonces, eso no es buen funcionamiento de la Corte. Claro. Queda claro, queda claro. Muchas gracias por el contacto, Domingo. Gracias a ustedes, Antonio, y buen fin de semana. Adiós, adiós.